Por fin el IBEX 35 fue capaz este martes de dejar atrás el largo lateral en el que se encontraba encajado el precio desde hace más de dos semanas y lo hacía como cabía esperar con violencia. Independientemente de que pudiéramos asistir al típico throughback a la nueva zona de soporte de los 8.840 puntos, hecho que nunca se puede descartar, lo cierto es que en teoría se dan las condiciones para continuar escalando posiciones con objetivo la resistencia de los máximos de abril en los 9.360 puntos. Recuerden que por encima de los máximos de abril la zona de resistencia clave la encontramos en el hueco bajista semanal y mensual de los 9.544 puntos. Cerrar este hueco bajista sí que sería una clarísima señal de fortaleza no vista en mucho tiempo.